Qué bueno que está con nosotros, esto es Dejando Huella, un espacio para contar historias de la vida cotidiana, vidas ejemplares, como la suya también. Comenzamos. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, esto es Dejando Huella. ¿Cómo estás, Pepe Garza? Bien, Gerardo López Moya, gracias a Dios. Hoy les vamos a presentar una entrevista con Juan Dabdu, quien es un especialista en comunicación, en publicidad y en valores. Vamos a platicar sobre lo que ustedes ven a través de esta pantalla y también en la publicidad. ¿Dónde conociste a Juan Tú, Pepe? Pues aquí en el Consejo, él estuvo participando en una de las comisiones, en la Comisión de Medios de Comunicación, y por ahí fuimos incrementando la relación y muy buena relación tenemos con él. También, hace algunos meses, muy poquitos, un mes, un mes y medio, realizó el Consejo Estatal de Valores un certamen más de este programa para los chicos de la prepa que se llama Construye Tu Valor, donde participan estudiantes de la UDM, del TEC, de la UR, del CEU... Sí, del Instituto Mater. ¿Y de qué se trata este concurso, Pepe? Más que concurso, es una convocatoria a chavos que quieran hacer cosas buenas hacia el interior o hacia el exterior de su campus, y lo que hacemos nosotros es abrir un foro en donde ellos presenten sus resultados y darles su reconocimiento. Los jóvenes hacen cosas para su comunidad estudiantil y también más allá de los muros de su plantel. Vamos a platicar con los chicos de la UR, y vamos de una vez con Juan Dabdub, que es obviamente un apellido árabe. Es árabe, pero no me has preguntado de la sección retro. ¡Ah! ¿Y qué vamos a tener en la sección retro, Pepe? Pues vamos a hablar de la Che. ¿De quién? De la letra Che. ¡Ah, de la letra Che! Pero no es Plaza Sésamo, es un personaje que tiene que ver con la letra Che. Bienvenidos a su sección retro dentro del programa Dejando Huella. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Carlo. Pepe, un gusto estar aquí. Bienvenido. Gracias. Pues hoy vamos a hablar de la letra Che. ¿Por qué? ¿Estamos en Plaza Sésamo o algo así o qué? No, la letra Che tiene que ver con Roberto Gómez Bolaño. ¿Tú sabes la historia? Chespirito. Chespirito. Pues algo he escuchado ahí de que sus personajes, todos sus personajes están con la letra Che. El nombre de Chespirito, hay alguna teoría ahí que alguna vez me platicaron que alguien, que al ver lo bien que escribía, decía tú eres un Shakespeare chiquito, entonces él se puso ese mote de Chespirito, tengo entendido. Chespirito viene de un Shakespeare chiquito, Chespirito. Y bueno, pues el personaje que todos recordamos o se nos viene a la mente es el Chapulín Colorado. El Chapulín. Que todos estos personajes de los que vamos a hablar hoy empiezan con la letra Che. Y si recuerdas el Chapulín Colorado usaba sus pastillas de... De chiquitolina, usaba el chipote chillón. Que empiezan con la letra Che también. Hubo otro personaje que no fue muy conocido, de Vicente Chambón. Vicente Chambón, sí, de la chicharra, ¿no? Era un reportero, era un reportero que trabajaba para el periódico La Chicharra, que volvemos Chambón y Chicharra empieza con la letra Che. Hubo una película también que no trascendió, fue una sola toma, una sola película, que fue la del Charrito. El Charrito. Él caracterizaba a un charro y como él era de baja estatura, es de baja estatura, bueno, pues era El Charrito. Esa película, supe de ella, pero no la vi. Creo que no fue así mucho, no tuvo mucha... Sí, no tuvo mucha difusión. Bueno, y siguiendo con los personajes de televisión, estaba El Chaparrón. El Chaparrón, su compañero Lucas. Lucas Tañeda. Lucas Tañeda. Lucas Tañeda, al Chaparrón de repente le daban las chiripiolcas. Las chiripiolcas. ¿Te acuerdas que empezaba a bailar así? A moverse. Que también tiene que ver con la letra Che. Así es, se la quitaban de un golpe en la espalda, ¿no? La chiripiolca. La chiripiolca. Bueno, otro personaje que fue una película también fue la del Chanfle. El Chanfle, que era el aguador de un equipo, ¿no? De fútbol, 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 que lo dirigía Ramón Valdés, Don Ramón. Era el director técnico, sí. Y bueno, usaban también mucho la palabra Chanfle dentro del programa El Chavo y del Chapulín. Así es. Y siguiendo con los personajes, estaba El Chompiras. El Chompiras, que era el compañero ahí del Botija. Y la esposa del Botija, la Chimoltrufa, que también empieza con Che. Ellos trabajaban en un hotel. En un hotel. Inicialmente creo que eran, o ese era, eran los mismos personajes, pero tenían otros nombres, que eran como ladrones o algo así, pero luego los cambiaron porque, precisamente por lo mismo. Exactamente, cambiaron porque no era un buen ejemplo de que fueran unos ladrones. Después estuvo, si recuerdas, el doctor Chapatín. El doctor Chapatín, que tenía una mesa ahí con unos caballeros no sé qué. Sí, y que traía la bolsita, ¿no? Siempre. Siempre traía una bolsita y en la bolsita traía un chupón, que empieza con la letra Che también. Con la letra Che también. Al chespirito, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿el personaje más querido? El Chavo. El Chavo. Sin duda, sin duda el Chavo. Yo creo que fue el más visto por todos, ¿no? Sí. A nivel Latinoamérica y más, creo que hasta del otro lado, ¿no? Sí, sí, y sigue siendo un personaje muy recordado y muy querido por mucha gente y muchas generaciones. El Chavo se empezó a llamar el Chavo del Ocho. Chavo del Ocho. Porque empezaron a transmitir en el Canal Nacional Ocho, después cambiaron al Canal Nacional Dos y ya le quitaron la parte del Ocho y se quedó nada más como el Chavo. Sí, de hecho, en el programa comentaban un poquito ahí que el Chavo del Ocho, que porque era el que vivía en el departamento número Ocho, no precisamente que vivía en el barrio, que era la idea que teníamos mucho, ¿no? Exactamente. Pero ahí la realidad es que fue porque empezó en el Canal Ocho. Así es. Y bueno, otra palabra con la letra Che que usaba mucho el Chavo, era el Semechispotio. Y otro personaje que salía acá con el Chavo del Ocho. Con la Chilindrina. La Chilindrina que empezaba también con la letra Che. Bueno, pues esta fue la sección retro en su programa Dejando Huella. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Un placer. Un placer, Pepe, para mí. Gracias. Roberto Gómez Olaños, el creador de todos estos personajes, fue una persona, es una persona que constantemente habla de valores y siempre había una moraleja en sus programas, siempre ganaba el bien. Nos dejaba mensajes positivos. Hay que recordar cuando éramos niños y ahora de adultos que los seguimos viendo, pues todo ese buen humor, humor blanco que Chespirito nos compartió, que siempre él intentó dejar muy buenos mensajes. No se les olvide recordar es vivir. Y acuérdense de visitarnos en Facebook Nostalgia Monterrey. Gracias. Muchas gracias.